Hola amiguitos, bienvenidos al canal de que... Este no es Keila Gómez, ¿qué canal es este? ¡Jani Gómez! Ese mismo, Jani Gómez. Y hoy vamos a cuidar un perro por 24 horas. No, no quiero, yo tengo mi perro de juguete, mire, ya está esponjocito. Ay, sí, mientras tú juegas tu perro de juguete. Tal vez le guste porque es un perro. ¿Ves? Le gusta, es un juguete. Tal parece que es un juguete de la película La Vida en Secretos más... No, no se puede nombrar. Ah, claro, porque son películas que tú no la ves. Así es, son películas que yo no la veo. ¡Waf, waf, 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 waf! ¡Waf! Niño, Sarita, cuida al bebé, digo al perro. Ay, que me confundo con bebé y perro porque ya eres una bebé, Sarita. Ay, este perro está precioso, pero quiere jugar con su perrito. ¡Waf, waf, waf! Ah, es tan suave y no quiero cuidarla por 24 horas, como dice en el título del video. Así es, debes de cuidar al perrito. ¡Waf, waf! Mira, solamente quieres acariciarlo. ¡Ay! Sol es un hater. ¡Ay!